No es solo una vez, solo quiero otra vez Te juro me marcho después, no pienso jugar a ser juez Seducido yo me rindo a tus pies Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés Vos volé, vos coches, mon amour, dites-moi Sé moi que a peu de pactes du mal Y for tu bien, je te dis au revoir Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor ¿Cómo apago el dolor? Dímelo por favor No quiero perder el control Aguando mi pena en alcohol Y dejando que me gane de un gol Deja que en ti, deja que en mi Prenda la llamo otra vez Si quieres, let me try, pero prefiero decirte en francés Vos volé, vos coches, mon amour, dites-moi Sé moi que a peu de pactes du mal Y for tu bien, je te dis au revoir Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor Vámonos Vámonos Te tengo que decir adiós Adiós, mi amor Qué novela Adiós, mi amor Te tengo que decir adiós Gracias.